Siempre existió el don José, lo único que siempre hablamos de la parte de la Carmen, pero él también es ese pilar fundamental dentro de esta obra, donde él en esta ocasión a mí me gustaba ponerme en la piel de ese don José y poder contar a través de mi baile, de mi forma de interpretar cómo vería don José esta obra hoy en día, no cómo se escribió esa Carmen a la que todo el mundo estamos acostumbrados a verla, a ella, a la mujer de libre, de estar con tantos hombres, de ese carácter. La obra original de Bicet. Bueno, sí, esa es una de las obras, porque he podido leer otras, muchas, que no reflejan esa imagen de la Carmen, pero siempre nos quedamos con esa imagen que es la que todos nos contaron. ¿Cómo la hacen fatal? Bueno, al final es un personaje que él crea y unos dicen que es real, otros dicen que es incierto, unos dicen que se escribe así para manipular a la sociedad, al final sabemos que lo escrito, si no estás delante cuando lo están escribiendo no sabes hasta dónde es. La intención. Pero lo cierto es que estamos ante un gran clásico, desde la cultura universal ya esto es inapelable. Y lo que están proponiendo, y hablo en plural, digo porque sos vos y es el Teatro del Bicentenario y es Victoria Balanza, es un enfoque distinto, ¿no? Bueno, es contemporanear una cosa que ya en sí está hecha, es complicado, es llevarlo a lo que hoy en día es la realidad, ¿no? Bueno, el amor existió en la época de Carmen, en la época de Don José y existe hoy en día. El amor es eterno, hay veces que es un amor de verano, hay veces que es un amor para toda la vida, hay un amor de madurez, hay un amor de juventud, pero siempre se habla de un sentimiento que es para mí el eje fundamental de esta obra, que hablemos de lo primitivo, de lo real, de lo que es mundialmente para todos, ¿no? Tú lo puedes sentir de una manera, yo lo puedo sentir de otra manera y el resto del público lo puede sentir de otra manera, pero al final es amor, cada uno lo mide con su vara de medir a su fórmula, hay amor entre gente del mismo sexo, hay amor con gente de diferentes sexos, hay amor de gente mayor, gente joven, pero es amor. Al final siempre nos tenemos que basar en que hablemos de ello, ¿no? Vos dirías que esa es la temática de la obra. Pero en sí utilizamos la obra de Don José, o en este caso la obra de Carmen, en su totalidad con la música, para que todo el mundo reconozca que es una pieza de amor. Claro. Gracias.